Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé, negra zamba Porque te quiero, negra zamba Nunca te olvidé, negra zamba Que fuiste mía, negra zamba La salla es testigo, negrita de mis amores La salla es testigo, negrita de mis amores Así mi negra se mueve y se mueve Salla negra, allá va mi negra Salla negra, allá va mi negra Esa es mi negra Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía Negrita, como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía Negrita, si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé, negra zamba Nunca me olvidé, negra zamba Porque te quiero, negra zamba Nunca te olvidé, negra zamba Que fuiste mía, negra zamba La salla es testigo, negrita de mis amores La salla es testigo, negrita de mis amores Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía Negrita, como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía Negrita, si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Como quieres que te olvide, negrita Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I love Get your motor running Head out on the highway Looking for adventure In whatever comes our way Yeah, darling, don't make it happen Take the world in a loving place Fire all that you've done Explode into space I don't think you mind Heavy metal thunder I want to ride my bike Oh, my God Yeah, darling, don't make it happen Take the world in a loving place Fire all that you've done Explode into space Like a true nature's child But we were born Born to be wild We can climb so high I never want to die Born to be wild Born to be wild Born to be wild Born to be wild I never want to die Born to be wild For me You're on the way You love Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!